Con inmensa alegría, le entrego este reconocimiento a la persona del año 2017 de la Academia Latina de la Grabación, mi amigo Alejandro Sanz. Me siento muy orgulloso de mi profesión, me siento muy orgulloso de mis compañeros, de todos ustedes que forman la industria, ¿no? Esa cosa. Y quisiera dedicárselo también a otros chicos que viven en este país desde hace muchos años y aún así están todavía en una situación ilegal. Son los Dreamers. Y este... No, cambiamos, ¿no? Yo creo que lo importante es que en el camino se vayan aprendiendo cosas y que te sirvan, ¿no? Y disfrutar mucho. Hay que disfrutar cada segundo, ¿no? Muchas veces nos planteamos la vida siempre pensando en el pasado, siempre pensando en el futuro, el presente es lo más bonito. Así que esta noche voy a disfrutar de esto y ya veremos dentro de 35 años que pasa. Alejandro es muy divertido y es muy gracioso cuando estás con él. Es una persona muy, muy graciosa, ¿no? Que está todo el rato gastando bromas. Es también muy cercano. Y cuando lo conoces, tienes la sensación de que lo conoces de toda la vida, ¿no? Bueno, a mis padres, por supuesto, a mis hijos, a mi mujer, o sea, a mi familia en general, ¿no? A mi hermano, nada. A mi gente, ¿no? Para mí, yo creo que no tenemos un mejor representante que él, ¿no? Nos representa muy bien, ya a nivel artístico, por supuesto, y a nivel personal, ¿no? Lo comprometido que es él y yo creo que es el mejor representante que tenemos. La verdad que sí, estoy contentísimo. Yo no hubiera podido pedir un mejor año. Un chico, un chica, un chico, un chico, un chico, un chico, un chico, un chico. Un chico, un chico. Un chico, un chico, un chico, un chico, un chico. Un chico, un chico, un chico, un chico.